Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador ha exhibido nuevamente a los tecnócratas y dice que no se les entiende ni papa, bueno, no se les entiende nada pues. No se les entiende absolutamente nada, el presidente López Obrador dice y dice bien, está exhibiendo la arrogancia y las ínfulas de los tecnócratas. Hace un repaso, un repaso muy interesante y eso me gusta y creo que también a la gente de los periodistas. Hizo un repaso de la lucha informativa que ha tenido, por ejemplo, el medio de comunicación Regeneración y cómo le iban a llamar, cuáles han sido los bretes que tuvieron que enfrentar. No se daban cuenta de la enorme cantidad de influencia que tenían, no se daban cuenta ahí en el Universal, en Reforma. Dice por su nombre a los dueños de esos medios de comunicación, habla de Eli Ortiz, habla de Alejandro Junco de la Vega y bueno, habla de los tecnócratas, de sus ínfulas. Y es que los tecnócratas son así, son arrogantes, son insensibles a los problemas sociales y lo son, Vicente, porque los tecnócratas van en contraposición a los enfoques económicos, a los enfoques políticos y filosóficos tradicionales. Estos señores y señoras, porque también las hay señoras, son especialistas cerradotes, llegaron a la conclusión un día tarde que la sociedad necesita de una dirección tecnológica y no política y no humanística de la sociedad. Válgame, era un precepto que ya manejaban hace muchísimo tiempo Saint-Simon y Auguste Comte. Imagínese usted de qué época le estamos hablando, pero estos señores pensaron que ese postulado era nuevo y bueno, hace mucho tiempo que sí fue tentador ese postulado, que los especialistas, imagínese usted, ocuparan tal o cual materia y no la gente manada de tal o cual partido. Sonaba bien, sonaba interesante, sonaba atractivo y sonaba bien, Vicente, porque dando un ejemplo burdo, si se te descompone la lavadora en casa, tienes dos opciones, llamarle al vecino mil usos o traer a un especialista en lavadoras. Ya sabes cuánto te va a cobrar uno y cuánto te va a cobrar otro. Y en ese caso sabes a qué atenerte. El vecino puede que dé en el clavo o no, pero el especialista se nos dice está obligado a darle en el clavo a fuerza por la lana que te va a cobrar. Ahora, a principios de los años ochentas, ya con el gobierno de Miguel de la Madrid, usted recordará que al prismo se le ocurrió precisamente hacer un cambio de pauta en las formas de reclutamiento. Eso es el inicio de la tecnocracia aquí en México, pero no solo se dio un mayor, una mayor importancia a las carreras profesionales de los políticos que iban a integrar ese, ese, esa nueva avanzada. Se les dio también una mayor importancia a la carrera de los corífeos que comenzaban a acompañarlos en su transición hacia la tecnocracia. Los priistas, por ejemplo, decían que eran el gobierno de los mejores, pero a decir verdad, era un gobierno que proponía a una manera de llevar el país de manera muy similar a como se lleva una empresa. De eso forma parte también de la tecnocracia y los políticos tecnócratas, por un lado, terminaron por influir en los periodistas e intelectuales de su época. Fíjate, antes un intelectual podía estudiar derecho y no titularse. Piense usted, por ejemplo, en Octavio Paz o podía estudiar economía y filosofía y desertar de la carrera como ocurrió en el caso de Carlos Monsiváis. O hablar sobre lingüística, sobre filología o sobre literatura sin haber estudiado necesariamente literatura, como ocurrió con Juan José Arreola, con Vicente Leñero, que estudió ingeniería, por cierto, o Jaime Sabines, que estudió, usted lo recordará, medicina. Pero no, a partir de la instauración de la tecnocracia, cambiaron las cosas. Ahora importa dónde recibe tal o cual personaje su educación, importa y muchísimo el currículum profesional, los medios de reclutamiento, la fuente de influencia. Hoy, precisamente por eso, usted alza una piedra y se encuentra con un, perdóneme usted la expresión, con un chingado doctor. Hoy Denise Dresser es doctora, hoy Leonardo Curcio es doctor. La significación para la élite política y cultural de México, la educación, desafortunadamente, Vicente, está teniendo una importancia que a mí me parece que ha sido completamente heredera, por un lado, de la tecnocracia y, por otro lado, sumamente perniciosa. Porque estos personajes, pues ya, no solamente en la política están llevando a cabo este asunto de la tecnología. Yo soy especialista en esto o en aquello. Hoy hasta Leo Zuckerman es doctor. Imagínese usted nada más. Bueno, pues estos señores han permeado los medios de comunicación, la política y lo han permeado también con esos términos abracadabrantes, con esas palabras domingueras de fin de semana que muchísimas veces, como dijo el presidente López Obrador en la mañana, tiene uno que tomar un libro, un diccionario para ver qué demontre es lo que está diciendo este personaje. Y así se comportan. Pero precisamente por eso han edificado, Vicente, un puente que los ha alejado sustancialmente del pueblo de México y de sus problemas. A la gente no le interesan los términos engolados, los términos que hay. A ver, voy a decir esta palabra para sonar más engreído, para que la gente sepa dónde estudié. Hoy todos estos personajes dicen, bueno, yo estudié en la UNAM, pero apenas estudié la licenciatura, me fui a Harvard, me fui a The London School, me fui a estudiar al extranjero. Los más jodidos, y pregúntele o no si no a Jorge Volpi, se van a Salamanca. Pero le dan una gran importancia a los políticos y sus corifeos, mi querido Vicente. Hoy ya no se puede hablar de manera normal, de manera inteligible con la gente, porque estos señores están en su piedra y sintiéndose mucho, dirían por ahí.